Hola a todos aquí yo Galanmonx, trayéndoles este nuevo video de mi sección de Digimon Extradata, que espero les guste, como podrán haberse dado cuenta esta vez, hablaré sobre uno de los Digimon más conocidos de todos, me refiero al querido Leonmon, y antes que nada se que les había dicho que iban a haber videos este jueves, pero por variadas circunstancias no pude subirlos el pasado jueves, así que los tendré que subir el jueves que viene, pero ahora relacionado a este video, quiero decir que yo hice la cadena evolutiva que están por ver, ya que nunca se nos mostró una cadena exacta para Leonmon, pero está la base en diversas fuentes, así que sin nada más que decir comentemos. Leodmon. Su apariencia es la de un cachorro de león y no es para menos, ya que esta es la etapa infantil del poderoso rey de la selva Leonmon, se dice que este Digimon posee un gran instinto de territorialidad, por lo que no mostrará misericordia alguna a cualquier Digimon que entre a su territorio, incluso si son iguales a él, es un Digimon el cual actúa por instinto y no dudará en atacar a alguien si se siente amenazado, en su cuello lleva un tipo de aro sagrado, muy similar al que lleva Salamón con la única diferencia, que este posee una joya de color verde en el mismo, a pesar de ser un Digimon infantil el es capaz de con su ataque mordida crítica, de derribar a enemigos en etapa adulta, aunque no siempre resulta efecto. Leodmon. Es un Digimon tipo bestia humanoide que tanto su nombre y diseño fueron sacados del león, e incluso uno de sus ataques se llama golpe del rey bestia, haciendo referencia al nombrado rey de la selva el león, Leodmon es muy hábil en las artes marciales, conociendo gran variedad de las mismas, posee gran inteligencia la cual utiliza en el campo de batalla, posee un corazón puro, el cual siempre busca proteger a los débiles, se sabe que el enemigo declarado de Leodmon es el temible Ogremon, quien por su malicia se ha convertido en rival de Leodmon quien con su corazón justiciero no puede perdonar las malas acciones de este, posee variaciones como lo son Leodmon X y Ice Leodmon también conocido como Pangeamon, ha realizado apariciones en varias de las temporadas del anime de Digimon, y se ha ganado el apodo del Krilin de Digimon, algo aunque gracioso me causa lastima, pues es uno de los Digimon que más quiero y aprecio. Grat Leomon, el heredero de los datos del rey de las bestias, es al igual que Leomon un Digimon bestia humanoide, que utiliza los secretos de los diferentes tipos de lucha para aplastar a sus adversarios, sus brazos y piernas poseen grandes y poderosas turbinas que el hace girar con la voluntad de su Digicore las cuales aumentan su fuerza, pero las cuales no pueden funcionar si la fuerza emocional que posee es mediocre, esta es la evolución que nos muestra Leomon en Digion World Down Dusk, se dice que él es lo suficientemente poderoso como para poder distorsionar la gravedad misma, por lo que podemos asegurar que este Digimon es uno de los más poderosos que hay. Bantio Leomon, un Digimon tipo bestia humanoide cuyo nombre y diseño son derivados de Banchou, que en japonés significa líder y claramente Leomon, como sus etapas anteriores, es el primer Digimon con el nombre de Bantio, se sabe que este Digimon posee una voluntad tan inquembrantable que solo cree en la justicia que él determina como tal, tanto así que no importa que Digimon u organización se ponga en su contra, este no vacilará en hacerle frente si estos no están de acuerdo con su forma de pensar. Este Digimon obtuvo el título de Bantio gracias a que en todas las batallas que tuvo no dejó que su espíritu decayara además de siempre ganar en las mismas, su máxima aparición en pantalla la realizó en Digimon Data Squad, siendo el compañero del padre de Marcus, y posteriormente compartiendo cuerpo con este, es un Digimon rudo y con gran poder. Bantio Leomon modo explosivo, varía muy poco en apariencia con su etapa anterior, solo que en esta adquiere el aura del modo explosivo y además todas sus facciones se vuelven más feroces, no se sabe con exactitud que tan poderosa es esta etapa, sin mencionar que fue el primero en alcanzar el verdadero modo explosivo. Bueno aquí termina este video, que espero les guste, en lo personal me gustó hacerlo ya que este es uno de los personajes más geniales, en especial en su etapa de Bantio Leomon, es sencillamente cool, pero bueno ahora si sin nada más que decir les mando un saludo digital y me despido, soy GalanmonX, hasta la próxima. ¡Gracias!